Va a salir bien, sobre todo si me dejas hacer volar a Tomás en mil pedazos. Ay, Pericles, desde que lo conocí quiero reír y llorar. Y todo me parece bien y mal al mismo tiempo. Y a veces quiero arrancarle la piel y devorármelo de adentro hacia afuera hasta que no quede nada. Nunca preferí los asoleados. Sabes que me cuesta sonreír. Mi conducta se ha desajustado. Oh, mírame, soy feliz, pero de repente estoy cambiada. Fotos de bebés me hacen llorar. Siento que soy toda alborotada. Y es por él, ya ni hablar. Me está enseñando un nuevo camino. Creo que me gusta, creo que me encanta. Me está enseñando un nuevo camino. Mi paisaje cambió, un canario cantó. Todo lo que yo odiaba es lo que quiero. Hoy, Dios, no sé qué hacer con... ¡Ups! ¡Vuela, pajarito! Me dijeron que hable con extraños, porque sé que pueden lastimar. Se me está saliendo de las manos. Me entregué sin pensar. Me está enseñando un nuevo camino. Creo que me gusta, creo que me encanta. ¡Otra vez, otra vez! Me está enseñando un nuevo camino. Esto es algo anormal que no puedo evitar. Yo intenté, yo luché, pero no puedo más. Y además, es verdad. ¡Es verdad! Chachorritos, florecitas, unicornios de marfil. Muñequitas, cunchapitas, Disneylandia. ¡Quiero huir! Desde Campo, en días soleados, reyes, magos, navidad. Hamburguesas, pizza, helado y la cigüeña. ¡Esta es verdad! Y llamadas, almohadas, los conos en la Torre Eiffel. Una colección de tazos y un CD de Luis Miguel. Me está enseñando un nuevo camino. Me estoy dejando, me está gustando. Me está enseñando un nuevo camino. Yo tendría que huir, en lo escuro vivir. Pero el chico es hermoso y sabe insistir. Él me sabe decir lo que yo quiero oír. Él me enseña un nuevo camino. 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 Gracias.